Quedó mi gente bonita, ahí quedó más o menos Buenas noches, buenas noches mi gente, buenas noches A toda la raza de Tlaza y Pepe, claro que sí mi gente Nosotros somos el equipo, el único guerrero señoras y señores Dambas y caballeros, vayan la tele porque ya está tocando el único guerrero ¿Y dónde está la familia Romero? Señoras y señores ¿Esto qué dice? ¿Qué suena? ¡Esta manera! ¡Márcale Primo, dice! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Ándale el sonido marido! ¡Huy! 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 ¡Huy Eso, qué bonito, mami, 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 ya llegó el único guerrero, el sillito me lo aseguró, qué bonito. Y eso va para el equipo de básquet de Patricinapa Guerrero, baila de bolitos, baila de bolitos, paisanos. ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, mami! Y de que ya la comen, que mi lloro está todo pato. Allá las llevo, para que engorde. La Quichinapa Guerrero. ¡Je, je! ¡Esto es el único guerrero, señores y señores! ¡Grábale bonito, muchacho! ¡Grábale bonito! ¡La cámara que graba solito! ¡Vale, pues! ¡Esto que dice que suena! Y recuerda, mi gente bonita, estamos festejando, Día de los Padres, a todos los papás. ¿Dónde están? Dice más o menos, dice más o menos, señores y señores, damas y caballeros. ¡Páguen la tele porque el único guerrero ya está dando inicio para toda la gente por allá! ¡Lampa Centro! ¡La Quichinapa, cómo no! ¡La primera vez, la segunda vez, la tercera vez! ¡Dónde le cuesta! ¡Esto que dice que suena! ¡Esto que dice que suena! ¡Márcale primo, dice! Ay, 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 ay Mami, 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 mami Ya llegó el único guerrero Sencillito pero seguro Y como dice el banderista Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo Náquil sin napa guerrero Eso Qué bonito Y en los liconillos Está ahí siempre me ciego Y en los liconillos ¡Gracias! 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 Y como dice mi compa Javi Yo no vengo a ver si puedo Sino porque puedo, vengo ¡Eso! ¡Ándale Juan Moreno! ¡Eso, eso! Música Seguimos, seguimos mi gente bonita, seguimos, 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 seguimos avanzando con más música bonita, pero acá tenemos un compa de todo, nosotros somos el único guerrero, el equipo es el único guerrero, señores y señores, paguen la tele, porque ya está tocando el único guerrero por allá, salvo con mucho cariño, con mucho respeto a mi compa, Vicente de Jesús, claro que sí, para toda la gente que viene por allá, Adel Río, órale pues, a Lucita de la Buena, para toda la gente que viene por allá, Jicañato Bar, para las niñas del teléfono, señoras y señores, mira aquí presente, ¿Y esto qué dice? ¿Qué suena? ¡Márcale primo, dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Y mañana nos vemos! ¡En Cuyo, Tawa Guerrero! ¡Ahí te voy, Cuyo! ¡Agárrate! ¡Everito! ¡Ay, ay! Añiubaiinha shay yokutani me Añiubaiinha shay yokutani me Añiubaiinha shay yokutani me From you, all this little 순 To me, all this little must be Who im a man and walk Come solo Who im a man and walk Come solo Who im a man and walk Whim a man and walk Hey Ay you aye ¡Suscríbete al canal! ¡Y eso es el único guerrero! ¡Y la familia, la vida! ¡Eso es foco! ¡Y como dice mi cómodo radio de Oaxaca! ¡Y el buen sabor! ¡Y como dice mi cómodo radio de Oaxaca! ¡Y como dice mi cómodo radio de Oaxaca! ¡Suscríbete al canal! ¡Y eso es eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Y como dice mi cómodo radio de Oaxaca! ¡Y como dice mi cómodo radio de Oaxaca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!